¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que debemos en el otro año, hermanito, es hacer una fórmula de actividad para hacer un nuevo Espíritu Santo de esta feguitos. ¿Cuál? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde pago? Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Gracias.